Aproveche usted también todos los servicios que le da su cuenta corriente en el Banco Anglo. Se cita a todos los implicados en el Banco Anglo a una prueba de grafoscopía. El caso Caja Fischel comenzó con lo de la casa del Liceo. Se vinculó a la empresa Fischel, se empezó a jalar el hilo. El caso Alcatel nace del caso Caja Fischel. El vicepresidente de Alcatel para América Latina que lo detuvieron en Miami. Un personaje al que nunca le conocemos la cara. Cuando una actividad financiera se ha intervenido, realmente hay un proyecto. Siempre he actuado transparentemente. No hay nada en mi vida de lo que pueda avergonzarme. Fue un caso del despilfarro del dinero público de los costarricenses. Ellos me dijeron que si les ayudaba, pues ahí va a haber un premio importante para mí. No reconoce que hizo una cosa tan atroz, tan terrible para el país. Trabajadores que hubo ahí que de pronto se encontraron tirados al vacío porque se habían quedado en la calle literalmente. Ninguno de nosotros hubiéramos imaginado que el nivel de la corrupción en el país era tan alto.